La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. En un programa de televisión especial, María Félix declaró con rotundidad, Mi gusto no es clásico, adoro lo insólito, lo fuera de serie, lo extravagante, lo fabuloso, tener lo que nadie tiene. Nadie. Y de entre esas cosas fabulosas que poseía, destacaba este increíble juego de sala inspiración marina, con el que la diva decoraba el salón veneciano de su casa de Cuernavaca. Se trata de un conjunto de muebles Grotto, de ocho piezas con policromos venecianos que datan de la mitad del siglo XIX, compuesto por un canapé, un par de sillones, cuatro sillas y una mesa. Todos ellos decorados a base de conchas de mar, serpientes marinas y criaturas mitológicas. Esta sala fue vendida en el año 2007 por 33.600 dólares americanos en la Casa de Subastas Christie's, en la ciudad de Nueva York. Gracias. Gracias.